El ex ministro del interior, Rafael Filizola, fue imputado por el supuesto delito de lesión de confianza. Según la fiscalía, se pagó por la totalidad de unas obras de refacción en 24 comisarías que nunca concluyeron. Según el Ministerio Público, a finales del 2010 se realizó la licitación para la refacción de celdas y baños de las 24 comisarías del área metropolitana. En enero del año siguiente, se pagó el 100% de la licitación a la empresa Todo Verde, unos 1.131 millones de guaraníes. La empresa debía terminar las obras en 90 días, pero esto no ocurrió y hoy se encuentran en completo abandono. Por esta razón, imputaron al entonces ministro del interior, Rafael Filizola, por lesión de confianza. Dentro de los parámetros establecidos para el pago de las obras o los contratos que se tienen que hacer con el Estado, solamente pueden ser en forma inicial de un 50%. Sin embargo, en este caso se procedió al desembolso total del 100% de la obra, no teniendo a la vista los avances de la obra y sin que se haya tenido en cuenta la entrega que debía realizarse en base a la verificación que tenía que realizar la fiscal de obra en este caso. Además, el Estado no pudo ejecutar la póliza de seguro establecida en el contrato por errores en la documentación presentada por el Ministerio del Interior. El exministro Rafael Filizola señaló que la investigación tiene un trasfondo político. Dijo que solicitó al Ministerio de Hacienda no realizar el pago a la constructora, pero de igual forma lo hicieron. Quiere decir que acá hay claramente un contubernio, quiere decir que el ministro también que en este momento está muy apremiado por denuncias de irregularidades en su administración, por falta de resultados en materia de lucha contra la inseguridad. Filizola acusó al gobierno de Cártes de querer desviar la atención de la ciudadanía con denuncias en su contra.